Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar cómo hacer una bombacha. Esto es de una dificultad media. Tal vez donde se puede llegar a complicar más es en el elástico. Pero después el resto es bastante fácil de hacer. Vamos a necesitar el molde. Ya saben que si quieren el molde me lo piden a hola.arroba.gvendaloid.com y se los doy. Esto es una bombacha de niña. De una niña de 3 años. Se necesita, para hacer bombachas podemos usar, este es un jersey de algodón orgánico hermoso que yo estampé, pero podemos usar interlock, algodón con lycra, jersey de algodón como este. En general lo ideal es que sea algodonoso. Que sea una tela de punto y que lastice, ¿sí? Necesitamos el molde. Y esto que es un elástico partido, que como ven tiene como en el medio, como si le hubiesen sacado un hilo, entonces nos permite doblar y que sea más fácil a la hora de coserlo. Lo primero que vamos a hacer es coser la parte de abajo de la bombacha. Voy a encarar derecho con derecho, de esta forma, y voy a poner el protector, el derecho, contra el revés de la espalda, y lo vamos a coser, las 3 telitas, ponemos bien, así como el borde con borde, una costurita, bien, por acá. Una vez hecha esta costura, que como ven es una recta, común y corriente, lo que hacemos es vamos a abrir, así, vamos a marchar en este sentido, y tiramos el protector hacia adelante. Ahí lo voy a alfilerar. Entonces de paso, ven que nos queda la costura ahí escondida, no nos va a molestar. Ahí tiene un poquito de verde, porque lo estampé yo a la tela y se ve que había estampado con verde. Donde nos tenemos como, donde vemos que no nos coincide exacto, podemos como cortar y emparejar, vamos a hacer esas trampitas así. Lo mismo acá. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarle un zigzag, todo por este bordecito, para unir el protector a la bombacha. Ahora que tenemos cosido, ven así como un zigzag muy simple, para que ya nos quede unido, viene el momento de poner el elástico. Vamos a poner el elástico a las dos piernitas. Lo primero que vamos a hacer, es hacerle un elástico así abierto, hacerle un zigzag, para sostener el elástico a la bombacha. Vamos a hacerle un atraque. Y ahí ya con eso lo tengo agarradito. Y nos queda así, de esta forma. ¿Sí? Ahora vamos a doblar, ya que lo tengo agarrado, y voy a empezar a coser, a pasar un zigzag, para unirlo en todo el borde de la pierna. Acá ya lo tengo dobladito, y empiezo a pasar el zigzag. Lo que tengo que hacer, es ir estirando el elástico, más o menos como tensándolo, e ir cosiendo bien, todo por el borde, a medida que voy tensando el elástico, y haciendo como un sanguchito, con el elástico, y la tela en el medio. Bueno, y así queda cosido, ¿ven? El elástico quebrado, a la tela. Con el zigzag lo puedo estirar, y tengo la seguridad, de que no se me va a romper. Ahora el próximo paso, va a ser coser, un lateral, solo uno. ¿Sí? Con la recta. Lo importante acá, es que nos coincida bien, esta parte del elástico, ¿no? Que no nos pase esto, que se nos desfase. Entonces, si necesitan alfilerarlo, o bilbanarlo, lo hacen. ¿Sí? Cosemos entonces, por aquí. Y así nos queda la costura. ¿Sí? Me quedó perfecto, pero está bien. Y ahora lo que tenemos que hacer, es ponerle el elástico, todo a lo largo de la cintura. Bueno, y así queda finalmente, el elástico que nos sobra, lo vamos cortando, ¿sí? Lo mismo con los hilos, así no se nos enredan, cuando seguimos cosiendo. Y ahora, por último, lo que nos queda, es coser con la recta. Este costadito. Por acá. Tic. Bueno, y así queda, la bombacha terminada. ¿Cómo ven? Una vez que le agarren la mano, el elástico, es fácil de hacer. Lleva re poca tela, así que si tiene una niña, como yo de tres años, que dejó hace poco los pañales, que usa, no sé cuántas bombachas por día, pueden comprar el elástico, en un color neutro, que le sirva para varias telas, y le hacen, les hacen a tandas. El mismo sistema, es para hacer bombachas para adultos, adultas. Así que pueden sacar el molde, alguna bombacha de ustedes, que les guste, como les queda, y es el mismo procedimiento. Bueno, espero que las hagan en su casa, les mando un abrazo fuerte.